Queridos aprendices de escena, mi nombre es Robinson Balón, soy profesor de inglés virtual. En esta oportunidad quiero explicarles cómo entrar a las sesiones en línea que se realizan al final de cada semana. Para ello, entonces, en la izquierda vamos a buscar el área que dice Communication, específicamente Online Sessions. Vamos a dar clic allí, allí nos aparecerán tres carpetas, la primera dice Chat, la segunda, Enlaces para acceder a las sesiones en línea y la tercera, Grabaciones, Conferencias, Web. En este momento nos interesa es la número dos, Enlaces para acceder a las sesiones en línea. En este momento, en el nivel que estoy manejando, vamos a entrar a la primera, Eating Habits, Virtual Session, Learning Activity 1. Tendrá su momento en esta fecha. Para ello, entonces, vamos a acceder acá, dando clic. Como pueden ver, aquí está la sesión. Entonces, 15 minutos, 20 minutos antes de la hora, ustedes deben dar clic en este sector. Y aquí aparecerá un link para que ustedes puedan descargar el programa de Blackboard Collaborate. Lo único que tienen que dar es descargar y van a entrar a la sección. Por favor, hacerlo 15, 20 minutos antes para que ustedes puedan disfrutar de la sesión y participar activamente. Bienvenidos.